Así es que yo vengo a comunicarles que estamos muy emocionados de traerle un elenco especial para cada ciudad. Así es que cada ciudad va a ser única, la experiencia va a ser diferente en cada región. Y eso pues es emocionante porque hemos aprovechado una extra experiencia de navegar a través y a lo largo y ancho de Estados Unidos y tratar de elegir un elenco muy bueno para cada ciudad. Esta va a ser la tercera vez que tenemos dos leyendas presentándose juntos, que vienen siendo los Tigres del Norte y los Tocanes de Tijuana. Pero también tenemos por primera vez superestrellas internacionales como Kieblo Baisa y Belinda, que también se van a estar presentando en diferentes ciudades, que vamos a hacer ese anuncio después un poquito más tarde. Muy emocionada, con mucho compromiso de hacer un gran trabajo para el público, para mis chefes, para la enuncia que nos están dando la oportunidad. Y a la vez creo que es momento de mostrar que también las mujeres podemos, y en algún momento también, podemos traernos a más mujeres, abrir este camino, que aún falta este trabajo en la industria para que las mujeres seamos escuchadas. Pero en esta ocasión yo lo veo como una gran oportunidad que Michefest y Lenusa nos están dando. Entonces estamos preparándonos a tope para dar un espectáculo como el evento lo merece. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de formar parte, ser ahora sí que los representantes de el género Tierra Caliente aquí en Michefest. A nosotros nos corresponde trabajar en el área de Austin, Texas, Dallas, Texas. Por mí me salta. No, no, al contrario, está dejando llegar al final para ti. Me están saltando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yidi Pantoja y estoy representando en San Juan de Sinaloa. Aquí debería de estar la lindura mayor también, Kimberly Loaiza, que ella va a estar conmigo presentándose en Las Vegas, en La Chela, por primera vez. Y nada, estoy agradecido por la invitación. La verdad que es un poco extraño para mí porque yo no canto regional mexicano, creo que vamos a ser los únicos cantando reggaetón. Pero va a estar chido, va a estar chingón. Me da gusto de verdad que estemos representando México en todas partes. Es bonito que en el festival este va a haber música mexicana, comida mexicana, micheladas. Me gusta chingón, me gusta mucho. Seguramente voy a estar un poco mareado, pero agradecido. Agradecido por la oportunidad y pues nada, tienen que ir, no se los pierdan. Estoy muy contento, estoy muy contento de venir en nombre de la agrupación, de todos mis colegas. Estamos muy emocionados de, pues tanto colega mexicano, el regional y estar aquí nosotros presentes. Imagínate, estamos muy emocionados. ¿Nervios? Pues lo normal, lo que debe sentir el cuerpo para echarle. ¿Ya habiste tenido la primera telapia en una serie con los tigres, con tucanes o es la primera vez? Con tigres sería la primera vez, con tucanes ya hay un dueto, código FN tucanes, suena la banda. Ya hemos compartido escenarios y eventos con ellos, pero estamos muy contentos por todo el elenco que se está sumando y el estar aquí presentes nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes para todos. Bueno, nos sentimos felices, contentos. Sabemos que es una plataforma increíble. Es por primera vez un festival de cultura mexicana, realmente a nivel, en un nivel mundial, porque de eso se trata, ¿no? Este gran evento de enaltecer la cultura mexicana, la música mexicana y pues obviamente que la gente sobre todo disfrute de sus artistas favoritos. La verdad que nos sentimos privilegiados de estar dentro de ellos, ¿no? Pues con los tigres del norte. Exacto. Sí. Sí, varias veces, varias veces hemos estado, de hecho hicimos una gira con tigres del norte, hablando del 2017, 2017, y luego con tucanes nos tocó también una gira chiquita, no muy grande, con tucanes en Tijuana en varias ciudades de California. Y nosotros, pues encantadísimos de volver otra vez a retomar todo esto, porque la verdad para nosotros siempre han sido un referente en el regional mexicano. Y sobre todo, como dicen ustedes, de verdad, la comida, va a haber comida, va a haber tequilita, va a haber lucha libre también. O sea, ¿va a estar México aquí, señores? ¿Cómo ven ustedes? Se llega mucho a ver cómo va a funcionar ahora sí que tantos estilos de música diferentes, porque no nomás es el género mexicano. Yo creo que hay muchos con la misma cultura, que eso es muy bonito, y al final del día todo lo que tenga que ver con apoyar la cultura, mostrar nuestra cultura para que otras la entiendan diferente y se enamoren también de la nuestra, yo creo que es sumamente una bendición y tenemos que tomarlo como lo que es. Oye, Adriel, sería interesante, ¿no? Ahora ver esta nueva etapa tuya con mariachi. Sí, sí. A mí me tiene bien nervioso, yo mañana ya me voy a ensayar al final del día, y perdón que te corte, traes la emoción. Al final del día yo creo que hemos estado trabajando tanto tiempo con el maestro Kiko Cibrián, traemos tantos arreglos, partituras, hermano, yo en mi vida, partituras, ¿sabes? Entonces, ver que hay un ensamblamiento detrás de todo esto que de verdad lleva meses, ya te nota que es en serio el pedo, ¿no? Entonces, yo muy emocionado, bendecido, hermano, de poder vibrar con un equipo tan grande, somos 30, ahora sí que emocionado por la respuesta de la gente, por ver cómo vamos a vibrar, pero yo feliz de saludarlos a todos ustedes, de vibrar con la gente, de verlos en cada ciudad a la que paremos, así que no se lo pierdan. ¿Por qué habías alternado con todos los que se van a presentar, con los tigres, tucanes, o es la primera vez? Por separado, me ha tocado colaborar con gran parte de la proyección que se está dando, ahora sí que en uno solo jamás me había dado la oportunidad de formar parte de algo tan bonito, yo creo que bonito, y lo digo en toda la extensión de la palabra, porque yo creo que hay muchos cochelas, me atrevo a decir que hay muchos otros festivales que apoyan un mismo género, pero yo al menos no lo había visto en el lado latino, en el lado hispano, así que empujarlo también es muy importante, decirlo sin miedo también es muy importante, yo creo que lo decimos para que se siga repitiendo, para aplaudir lo que está sucediendo, hoy no nada más en nuestra música, hacia donde estamos llegando con los números, sino también en la acción que estamos tomando, de verdad y no de dientes para afuera.